Hola, soy Arantxa, tengo 46 años, llegué a Donosti en el 99 de Pamplona y me diagnosticaron asma alérgico, entonces empecé a correr. En principio iba sola porque me sofocaba mucho y me daba vergüenza que me vieran las demás. Después me lesioné y encontré la natación en mi medio. Encontré un grupo con el cual empecé a nadar y con él y con Paul, con mi entrenador, descubrí la natación en aguas abiertas. Entonces, si no voy a nadar, no puedo descargar toda la tensión acumulada del día y para mí es mi mindfulness particular. Aparte he hecho muchas amigas que debido a tu círculo social no conocerías en otro momento. Cada vez que salimos a nadar es una maravilla. Nos planteamos nuevos retos y descarga la mente y el cuerpo. Os animo a todas a que vayáis a hacer deporte. ¡Gracias! Ni kustedut gaurkoa egun zoragarria izango dela. Emakumueok mugimenduan. Ni kusten. Ni kusten. Ni kusten. Ni kusten. Ni kusten.